Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio de Dying Light Hemos vuelto a Harran, a los barrios bajos Me alegro de verte sano y sano Y... cállate por favor, no me estás dejando hablar Y bueno, hemos visto que hay algunas misiones Hay una misión secundaria de Jafar Que yo le dije a Antonio que no habíamos hecho en esta partida Así que lo primero que vamos a hacer es ir allí Luego también he visto que hay varios escudos por el mapa de misiones de proteger a alguien, por lo visto Pero bueno, vamos a ir primero a la zona segura de Jafar Que la ha marcado en el mapa Hay una misión allí Es una misión que debió salirnos antes de irnos de aquí Pero que yo no la vi Yo no me fijé, la verdad, si salió o no No me fijé Pero sí que me acordaba que es una misión que no habíamos hecho Porque es una misión que... Recuerdas, ¿no? Esa clase de misiones que te acuerdas haber jugado Al menos yo, claro, porque si lo dije a Antonio no se acordaba Este hombre es así Lo dije, ¿te acuerdas de esta misión que pasaba esto, esto y esto? Y no la hemos hecho Y él, no, a mí eso no me suena No puede entrar con el ropa final ¿Por qué? No sé Supongo que porque ya te has pasado la misión final Ah, y espérate que estoy yendo al punto naranja Calla, que es aquí A ver Jafar está ahí dentro Sí, ¿qué tienes? Parece que alguien ha activado la antena Estamos recibiendo señales de toda la ciudad Una de ellas es del grupo de Hanson Hanson se ocupaba de la seguridad en la torre Pero creía que el edificio era muy vulnerable Quería trasladar a todo el mundo a otro lugar Brecken no estuvo de acuerdo Claro Pese a todo, Hanson y un grupo de gente se largaron No volvimos a saber de ellos hasta hoy Puedes oírlo tú mismo Aquí, Seref Estoy con el grupo de Hanson Hubo un accidente y necesitamos ayuda Me preocupa quién pueda estar escuchando Así que no puedo ser más específico Venid rápido, por favor Se repite sin parar ¿Brecken sabe esto? Dijo que hasta que entablásemos contacto No se iba a arriesgar a mandar a un corredor Puede que vaya a echar un vistazo Te lo agradecería Hanson lo planea siempre todo muy bien No entiendo que habrá podido salir mal Con él al cargo Vale, pues vamos a hacer esta misión Verdad Bueno, hacía ya tiempo, eh Que no estábamos por aquí Por esa ciudad ¿Qué pasa si fue allá? ¿Cómo? Ay, ay Un mirayerbas Gratis Tendré que hacerle botiquines para la misión final Supongo Y hasta que no caemos Todas las misióncitas Que hay por aquí No vamos a hacer la misión final Por lo que dije en el capítulo anterior No se pueden hacer Exceptuando las zonas de cuarentena Jafar, soy Crane Estoy en el edificio ¿Por qué me tienen que escupir estos zombies? Esqueros, hostio ¿Cómo me voy a pegar un puñetazo Si yo no tenía cabeza? Vamos a ver Coherencia, please Hostia De momento intentar sobrevivir Porque madre mía ¿Cómo se está esto? Debe haber algún generador En alguno de estos Edificios bajos Aquí Ya tenemos la jeringuilla Que nos falta Para hacer la misión de la torre Voy a apagarla Creo que he encontrado a Hanson Parece que se ha caído Y los mordedores lo han rematado ¿Has encontrado a Hanson? ¿Dónde? Lleva bastante tiempo muerto No sé ¿Y qué ha ido los demás? Estaba corriendo Te diría algo cuando lo sepa ¿Quién Hanson? El hombre que estaba liderando El grupo de la colmena ¿Pero una oveja o qué? ¿Cómo? Es que tenía gracia O sea Tienes una gracia Para hacer esa clase de Blumas No sé Digo Voy a cortar Los pies Hay muchas cosas Claro, dicho Mi marido No lo dejas tú ¿Eh? Va ¿Quién es el amante? ¿Has matado a mi amante? Pero el amante de la mujer Ojo Ese es el que Es el amante de la mujer Hay un matón aquí Aquí se juega con flechas Sí, estoy a ver si me deja No me deja cambiar de flechas ahora Me compra flechas explosivas Ya, vamos a hacer que estos vuelen Ay, he volado yo Hostia, he volado ahí bastante Venga, te llamas, voy a morir Venga, venga 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 Eso por todas Es que me lo has dicho también Cabrón Cuidado 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 Oye ¿Puedes matar a este engendro? Yo estoy escapando A ver ¿Qué te vas a pasar aquí? Apaga el generador Mientras A ver, cariño Eres un ser poco útil ¿Eh? No hay último Notar Switches Puedes dejar de hacer ruido Que no por dónde van a ir los zombies Por favor He volado porque han venido coléricos No Es que han venido coléricos porque estás haciendo ruido ¿Sabes? Que divertido No te digo yo No te digo yo que es mongolo este hombre Es que te mereces que no te reviva Hombre Voy a morir ¿Dónde estás tío? Es que de verdad Voy a morir por tu subnormalidad Antonio Yo no te voy a revivir Que te den por culo Así te lo digo Así te lo digo Te jodes Ya está No me había más cabreado Vale No me había más cabreado No me había más cabreado No me había más cabreado Vale A ver dónde aparezco Creo que bien lejos Hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en mi sombra, tío! ¡Me sigue hasta aquí, eh! ¡Suscríbete! Mira, hay un montón de pájaros arriba ¡Cómetelo! No se puede Vamos a la flecha Parece que nos hemos quedado sin opciones Hace dos semanas Hanson se cayó del andamio justo después de activar el sistema de seguridad Por suerte, no tardó en morir Pero ahora todo el edificio está electrificado Llevamos atrapados aquí arriba desde entonces Nadie ha respondido a nuestras llamadas de auxilio Y estamos sin suministros Lo único que nos queda Es un poco de cianuro Que pertenecía a Hanson Si conocías a Hanson No te sorprenderá saber que tenía un alijo de cianuro En vista de las opciones Hemos tomado esta decisión Hemos tomado esta decisión Estudiamos la posibilidad de recurrir al canibalismo Pero... Seríamos como una versión más inteligente de los mordedores Es mejor así Además Se podría decir que somos inteligentes Después de permitir que Hanson nos dejase aquí encerrados Seas quien seas Gracias por encontrarnos Perdona por el estropicio Seref Hasan ¿Qué pena, tío? Están todos muertos Se han suicidado ¿Por qué? ¿Qué diablos ha pasado? Hanson activó la red de seguridad Pero se cayó y murió El resto de la gente estuvo atrapada en el tejado Sin forma de volver a bajar Acabaron quedándose sin suministros Y... Decidieron poner fin a esto ¿No podían entrar en el edificio? Por lo visto, Hanson tenía la única llave Supongo que no se fiaba de nadie No, Hanson nunca se fió de nadie Lástima que ellos sí confíasen en él Gracias por ir hasta ahí, Crane Cambio y fuera Vale, pues haz lo que podemos hacer Porque ya creo que no hay ninguna misión más Bueno, podemos ir a recoger la recompensa Y... No, mira, vamos a limpiar esta zona segura Que la tenemos cerca Y recogeremos la recompensa luego Vamos a dormir ahí Vamos a hacer que se haga de noche Y hacemos la misión de las flores De recoger las damas de noche estas Vamos a... Queda de mansiones Si, eso Esa isla de las jeringuillas Que devuelves la jeringuilla a la torre Y ya está ¿Cómo puede seguir vivo hasta que no tiene una flecha en toda la calle? Era algo suyo Sus flechas y sus mierdas De verdad, este hombre Está en el mundo Porque de todo tiene que haber Cierra la puerta cuando llegues No sé si es que llegas Como veo que no, voy a cerrar la puerta ya No voy a morir Ah, vale, vale Ah, vale No sé si es que llegas Bueno vamos a dormir y vamos a coger las plantas y 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 has muerto y 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 Realmente sea interesante de ver Entonces Estas dos misiones El completar las haremos fuera de cámara Porque ya digo, realmente solamente te dan el dinero y la experiencia Y ya está Y fuera de cámara también Vamos a despejar las zonas seguras que nos quedan Para que nos den más puntos De supervivencia Y a ver si Vuelven a aparecer los escudos por el mapa Y en el siguiente episodio Pues quizás hagamos esos escuditos Alguna otra zona de cuarentena Pero tampoco vamos a alargar esto demasiado más Y Como mucho, el siguiente episodio no Pero al otro, sí que acabaremos ya El juego haciendo la misión final De enfrentarnos a Ryze Y Daremos por finiquitada La serie de Dying Light Porque no veo que haya nada más interesante En el mapa ahora mismo Así que, bueno No sé, yo me enfrentaré antes de ver ya la final Sí, no sé Ya, ver lo de los escudos y esas cosas Es que es por curiosidad Por saber lo que es Porque a mí no me suena haber visto escudos de nada Cuando jugamos la primera vez Pero bueno Vamos a hacerlo como os he dicho, ¿vale? Vamos a completarlo Y Según lo que Decidamos ahora Pues el siguiente episodio Podría ser o la misión final O ver lo de los escudos Y Alguna zona de cuarentena más Pero bueno Este episodio sí que lo vamos a dejar ya por aquí Chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver lo de los escudos